La música es uno de los pilares del arte, que es de la salvación de la humanidad. Desde los niños, los mayores, toda la gente puede tocar, cantar o bailar. Hay otras formas de vivir la cultura, de volver a ser activos otra vez culturalmente en los pueblos. Por ejemplo, con la creación de una batucada intergeneracional entre toda la gente del pueblo, lo que crean son muchísimos lazos de unión. Y mucho más la gente mayor de nuestros lugares nunca han tenido la oportunidad de poder expresarse en estos ambientes y hacerlo con la gente de sus lugares, con sus hijos, con sus nietos, con sus madres. Y mi experiencia en otros pueblos de España, en Brasil, yo quiero que sea la misma. En Brasil funciona igual que aquí. Que las semillas vayan para arriba, ¿vale? El último de una batucada es demostrar que la cultura no es una cosa privada, sino que la cultura es una cosa intrínseca del ser humano y más la música. Nuestro hilo conductor desde que estamos en las cavernas hasta que nos vamos de este mundo. La batucada tiene un punto interesante. La gente ve la percusión como algo muy cerca. Si yo dejo un violín aquí, nadie lo va a correr. Pero sin embargo, si dejo un instrumento de percusión, viene y se acerca. Y eso es bueno, porque es muy fácil trabajar con esta disposición. Todas nuestras canciones tradicionales, que son completamente la expresión de nuestras gentes, ha evolucionado y podemos hacer una batucada que viene desde Brasil, de los mismos pueblos. Y como decía Rogerio, es exactamente igual hacerlo en un pueblo allí que en un pueblo aquí. Y es la expresión de nuestra gente. Es un muy buen ejemplo para volver a crear una comunidad con gente que no se conoce y trabajar todo el aspecto comunitario a la hora de relacionarnos, de crear. Y por eso se utiliza la música, el teatro y la danza. Una mezcla entre culturas de otros pueblos que aprendemos, que ellos aprenden de nosotros. Un, dos, tres, cuatro. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! Al fin y al cabo, con el win lo que se consigue es que durante 10 días venían personas de todo el mundo aquí. Es una revalorización completamente de la cultura de nuestros lugares. A la vista está que nos ha encantado, todo el mundo ha participado, pero el que no, el que no, el que no, el que no. Hemos tenido poco tiempo, fíjate lo que hemos logrado. Y la gente ha dado su parafón.